¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Pospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Pospero año y felicidad! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Pospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Pospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Pospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal!